Con una preselección de 37 peloteros, entre los que destacan 11 lanzadores y 5 jugadores de cuadro, que sin experiencias competitivas en la categoría sub-23, la generalidad de ellos cumplieron con su desempeño en la novena de los alefantes en la Serie 61. El nuevo manager en Jim Fogos confía en poder tener un buen desempeño en el certamen. Creo que están entre los tres primeros, yo creo que es un buen resultado. Aunque no tenemos la fortaleza esa de 2019, pero si hay unos talentos que tienen la ansiedad esa de jugar pelotas, yo pienso que la calidad está. A Johan y Lazo Monterrey, director del equipo de Cienfuegos, lo acompañan algunos entrenadores que trabajaron en la novena de los paquillermos con la misión de continuar con las jóvenes figuras con vista a la Serie 62. Nos hemos trazado la estrategia de, primeramente, que los lanzadores, para tener un buen control, tienen que tener un buen dominio de la mecánica y de la técnica de picheo. Y ese es el objetivo fundamental de nosotros, darle prioridad a la parte técnica, la mecánica de movimiento dentro de la preparación y realizar los upenes correspondientes, así como pichar en práctica de bateo para solucionar y mejorar el control de los lanzadores nuestros. Esa es la línea de trabajo que nosotros hemos trazado para darle continuidad al grupo y es lo que nosotros estamos enfocados en darle la continuidad a los muchachos. El supermercado vengo a darlo todo, estoy preparándome fuerte para eso. Aquí tienen que salirme las cosas, ya que en la Serie no pudieron, pero bueno, ya aquí es cuando es. Estoy esperando tener buenos resultados en el campeonato y a ver si podemos llegar al equipo en los primeros lugares y tener buenos resultados. Y bueno, mi expectativa personal es representar a Cuba en un evento internacional. Pienso cumplir las metas que tenía en la Serie, de dar lo mismo. Dar lo del 100% de mi persona, el 100% en el terreno y las cosas al aire terreno. Desde el debut de la categoría sub-23, los cienfogueros forman parte del grupo B, junto a Iomorinos, Mayavequenses y Acalendos. Cada uno de estos equipos en su momento ha liderado el torneo y llegado hasta la final. Así que no es de extrañar en el grupo B otro buen torneo después de dos años de ausencia. Y que desde el surgimiento de estas líneas constituyen la mayor cantera de atletas a los equipos de la primera categoría de cada una de esas provincias. Desde Cienfogos, Permitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.